Hola, soy Antonella y quiero mucho a mi madre, le estoy muy feliz día de la madre. Hola, soy Benjamín y quiero regalarme una floresta. Me llamo Ana Clara y le deseo un feliz día a mi mamá. Soy Aminí y soy mucha mamá. Soy Manuel y amo mucho a mamá. Soy Julio. Soy Erika. Te amo mucho. Hola, soy Eugenia. Te quiero mucho, mamá. Te deseo sentir feliz día de la madre. Me llamo Facundo y le deseo un buen día a mi mamá. Hola, mamá. Te deseo, soy Facundo. Hola, mamá. Te quiero mucho. Soy Facundo. Hola, mamá. Soy Felipe. Te quiero mucho. Hola, mamá. Soy Luz Mila. Te quiero mucho. Feliz día. Hola, mamá. Te quiero mucho. Soy Camila. Hola, soy Cristian. Te mando feliz día. Hola, mamá. Soy Kevin. Te quiero mucho. Hola, mamá. Te envío besos. Te quiero mucho. Te estoy extrañando. Hola, mamá. Soy Germán. Te gritamos mucho. Hola, mamá. Hola, me llamo Guadalupe. Te quiero mucho. Feliz día. Hola, mamá. Te quiero mucho. Soy Isabela. Soy Iván. Te amo, mamá. Hola, mamá. Soy Iván. Te amo con todo el corazón. Te quiero mucho. Mándame. Soy Federina. Amo a mamá. Hola, mamá. Te quiero mucho. Soy Martina. Besos. Hola, mamá. Te quiero mucho. Soy Diego. Besos. Lo que me gusta. Mamá. Soy Joaquín y te quiero mucho. Me llamo Joaquín y le amo mucho a mi mamá. Tengo el niño a mi mamá. Soy Julieta y quiero mucho a mi mamá. Mamá, te quiero mucho. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Lautaro va a decir un mensaje a su mamá. ¿Un mensaje? ¿La querés mucho? Me llamo Luciana y le deseo un muy feliz día a mi madre, Rodríguez. Soy Mario, me quiero mucho, mamá. Hola, mamá, soy Joaquín, te quiero mucho. Hola, mamá, soy Joaquín, te amo mucho. Hola, mamá, soy Martina, te quiero muchísimo, te mando besos. Hola, soy Mateo, te quiero mucho más. Soy Martina, te quiero mucho, mamá. Mamá, te quiero unir. Me dejamos venir. Sí, Milagros y amamos a mi mamá. Hola, mamá, soy Patricia, te quiero mucho. Hola, mamá, me llamo Paci, te quiero mucho. Su tía va a desear un feliz día de la madre. Te quiero, mamá. Su tía, mamá, te quiero mucho, besos. Que la paz te diera, mamá. Soy Sofía. Me llamo Tiago y le quiero mucho a mi mamá. ¿Qué hago, mamá, con todo el corazón? Hola, mamá, soy Valentina. Te amo mucho.